Si, por eso mismo tener por donde lo voy a ser un honor. Ok. De ellos conseguí ya dos granitos de energía. Son cuatro, son cuatro, ¿eh? Ah, si, dos más cuatro. Ahora, que me pega. Ah, un corazón, si. A mí me da 23 life force. Light force. Si, cuatro de vida. Si, ten medio. Y, ya, ya tengo seis. Ah, bueno. Si tenes poniendo monotas monotas. Y un bar. Me dieron otro más acá. O sea, con otro ya estaría. Ahora solamente crearía hacer la forma para pelear. Ya le forman los valores de él. Ok. Ahí pregunta... ¿Cómo cambiar la versión T-Mod? El sushi. La versión del T-Mod? Eh... Te vas a... Click... Bueno. A Steam. Click derecho. En T-Mod Loader. Y le pones en betas. Y en betas lo pones en la versión anterior. Y ya se te hace una descarga y... Listo. No. Lo fijaste para el hoyo. Pero si, más o menos así. Jajaja. ¡Ay! ¿Quién lo invocaste? ¿Qué? No, lo invocó. Es que le pegué algo y... Ah, le pegaste una hueca y invocó al jefe. Si, pues. Ahí es. Ok, no sabía que aparecía una cuestión que invocaba si lo mataba. Jajaja. 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 La música, mi. Tu una trambolica. Jajaja. Jajajaja. Forced Ben. Pi Fu. Te mueres Pipux. Ah. Es mi guardia eh. Sigan vivos. Bueno, me está atacando a mí, pero bueno. Voy a moderar un poquito la zona de pelea. Para mayor facilidad. ¿Por qué me persigue a mí? Yo soy el único que me ataca. Yo no estoy destacando. Yo solo puedo. En una pelea siempre hay que matar a su primer soporte. Así que debería estar matándote a vos, ¿no? Yo soy el que más daño hace. Bueno, no sé cuánto DPS tiene tipo. Capaz ya me ganó. Tengo 300. Eh, estás más mono como yo, así que está bien. Y aparte, tu ataque sigue más... Yo ataco y realmente me ataca. ¡Au, au! Vamos. Acá me quito el sombrero. Aguanta. Sucio, ahorita que termine. Ya me pongo el sombrero. Uh, cuando consiga la bala de cloro, amigo. Va a ser imparable. Sí, las clorofitas. O también las balas de ranito. Esa es muy buena. Esto al matar a la plantera, la clorofita. Ya puede matar a la plantera. No. ¡Geh! ¡No! ¡Geh! ¿Por qué... por qué te escaste a melee? No me maté. Él se acercó. No no. Bueno, ¿por qué no te lo dejaste? ¿Ehhh? ¿Cuánto te queda para revivir? Cinco segundos. Ah, va, va. Va, me cago... Bueno, la matamos igual. Ay. Ya. Ya es hecho. Pat, pat. Pat, pat. Segura, 1 de viaje, ¿sirve? Jeje. ¿Y esto qué es? A ver, vamos a regresarnos, porque el cobertón, ¿eh? Me dio... basura. Está ahí todo tranqui. Ah, no agarré la bolsa. Eh, algo de bardo, ¿sí esto? Oh, generación de inversión, eso me sirve. Ahí es. Ahora... Ah, mirá, esto está bien. Esta cuestión dice que... Incremente mi regeneración de inspiración un 10%, ¿qué está bien? Dice que puedo guardar el daño. ¿El shock absorber? Sí. Ah, el mío me salió con más 4 de defensa, no sé si lo quieres. Sí, sí, lo quiero. Igual lo puedo cambiar. Ah, la estás... la estás... Y dice que puedo hacer que ustedes tengan 15% más de daño durante... bueno, hasta cuantos serían, hasta 30 segundos. ¿Y qué es lo de lucrativo? Ojo de la tormenta. Ajá. Ah, 25 daños básicos. Cuando estás en combate... Poquito a poquito vas haciendo daño a los enemigos, parece. De energía, no sé, no entiendo bien. Es que dice, mira, mientras estás en combate, la energía de granito reinteresará a los enemigos y les hará daño. Ajá, los que están cerca. Interesante. Está bien. Yo voy a... El que sigue es el de... el otro. El de... El de marbol, ¿cómo se llama esa mierda? El de... Sí, sí, mármol. Ese mármol. Y ese es el que da las alas. Las alitas. De pollo. Alas. Alas. Creo que te da, no sé qué alas te da, pero son obviamente mejores que las de por... Loot. Tuki, tuki, le voy a poner en... Otro video no. ¿Qué pasó? Entonces te dan una caja de mosca, ¿no? ¿Qué caja de mosca? De mosca. De mosca. Jeje, de mosca. Brunset Lloyd Brackmans. Sí, 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 sí. De mosca. Aquí puedo cambiar. De guitarra. No tengo nada que hacer guitarra, ¿no? No. Listo. Ahora en teoría guardo daño hasta 1000. A ver. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice el daño que guardé? Ah, tengo que poner el... Bueno, en control de ese otro. Accesorio, ability. X. A ver. Si yo hago así. Por cierto. Ay, guato. A ver. Si yo hago así. Ay, guato. Hago 600 de DPS. No. Mierda. La mierda. ¡Suscríbete!